Elementos constructivos vinculados a pisos. Archicad 11 proporciona mejoras en la creación y representación de elementos constructivos. Cada elemento constructivo está vinculado a un piso específico, llamado piso de origen. El alzado del elemento actual está determinado por el alzado de su piso de origen. Sin embargo, los elementos constructivos no se muestran siempre en los pisos a los cuales están vinculados. En Archicad 11, los ajustes de piso de origen y mostrar en piso son ahora opciones separadas. El piso de origen vincula el elemento constructivo a un piso específico, según la localización física del elemento. El piso de origen entonces puede ser utilizado como nivel de referencia desde el que medir el nivel de referencia del elemento, tanto en ventanas 2D como en 3D. La opción Mostrar en piso se puede utilizar para determinar dónde mostrar el elemento constructivo. Este solo puede ser su piso de origen. Sin embargo, muros, vigas y bloques pueden ser pisos relevantes. Archicad proporciona opciones adicionales para que la visualización de cubiertas, vigas, muros, mallas y objetos pueda mostrarse encima y debajo del piso de origen, además de que en los pisos personalizados. A veces, se requiere la visibilidad de los elementos multipiso y el control explícito de sus pisos de origen. Por ejemplo, los muros multipiso deben vincularse a un piso específico incluso si su nivel de referencia está por debajo del nivel del piso actual.